Francia ha hecho un gran partido ante Checoslovaquia. Pero vamos a centrarnos ya en lo que va a ser este primer encuentro de la selección española que ya está a punto de comenzar, que será arbitrado por el griego Constantino Rigas y por el checoslovaco Bilian Kohler. La historia no está a favor de España. En campeonatos de Europa se han enfrentado estos dos equipos en 13 ocasiones y solo una vez ganó España, 12 veces Yugoslavia. España ganó en el europeo del 83 en Nantes cuando alcanzó la plata por un puntito, 95-94. En las otras 12 ocasiones siempre ganó el equipo yugoslavo. España que de salida va a actuar con Antúnez, Villacampa, Epi, Orenga y Martín. Los yugoslavos con Cuco Chirraja que ya están en acción. Divac y en la parte de atrás el número 6, Diorjevic. Y para acabar de completar el número 9, Spock, que es uno de los mejores jugadores que puede tener el equipo yugoslavo pero que ante tanta figura casi no brilla. La primera canasta del partido para Kukoc. En el primer análisis de los equipos iniciales puestos en pista, España creo que traduce con un quinteto inicial muy previsto, un quinteto inicial de lo más fuerte que está utilizando en estos preparativos España. Por contra, los yugoslavos creo que se han dejado, pues lo bien a Perasovic, pero creo que la inclusión de este joven jugador, Diorjevic, es un poco sorpresa en cuanto a lo esperado. Vieron qué velocidad era de Alexander Diorjevic para recuperarle a Antunes la distancia que éste le había alcanzado. Estamos dentro del primer minuto de partido, Yugoslavia 2, España 0. Allá va Martín asistiendo a Orenga, que ha conseguido sacarle una falta a Divac. Ha estado quizá un poco huidizo Orenga, creo que no buscaba la canasta y hubiese sido una opción casi de dos puntos y el tiro libre adicional. No obstante, tras la falta personal del pivot yugoslavo, consigue estos dos primeros lanzamientos para España. Pues allá va en los tiros libres Juan Antonio Orenga, que no convierte el primero. Orenga, que ha estado esta pasada temporada en un promedio de unos 10-11 puntos por partido y 7-8 rebotes. Ha dejado el marcador en 1-2 en estos primeros instantes del encuentro. Antunes queda emparejado con Diorjevic, Villacampa está con Kukoc, Martín con Divac. El rebote para Martín tras el error en el lanzamiento de Divac. Juega Villacampa sobre Orenga, el gancho y el rebote para Diorjevic. Tapón de Martín sobre la entrada de Divac. Contraataque de Antunes, se dejó el balón, falta personal de Diorjevic. Mucha velocidad en el juego de los dos conjuntos. España ha salido abiertamente y decidida a conseguir la victoria y luchar por ella. Los yugoslavos están utilizando también la velocidad, una arma que en el Mundial de Argentina estuvieron más controlados y creo que podemos ver un partido como muy espectacular. De momento pocos puntos. Antunes se gana la falta personal en ataque. Es la primera del equipo español. Buena jugada defensiva ahora de Diorjevic. Cuando antes no habíamos visto también un magnífico tapón, una perfecta trabajo defensivo de Martín sobre Divac. De momento lo ha parado en las dos acciones que ha intentado el yugoslavo. Una nueva falta personal de Villacampa. Primera. A pesar de los atisbos de velocidad que hemos podido contemplar en algunas jugadas, el partido se desarrolla con un ritmo lento. Kukoc. Divac. Bueno. Así le enseña Magic Johnson cómo hay que pasar. Magnífica la jugada. Magnífica a todo nivel. La organización y sobre todo la forma, técnicamente hablando, de ejecutarla. Este pase rápido que ha hecho Divac. Una jugada dificilísima. Canasta de Epi. Sus dos primeros puntos en este campeonato. En el que puede alcanzar cotas históricas en la clasificación de anotadores de los campeonatos de Europa. A medida que vaya sumando puntos les iremos explicando la anotación global de Epi en los diferentes europeos en que ha jugado. El lanzamiento de Divac que volvió a sus manos. Divac lleva un 0 de 3. Dando la sensación, un poco como ya sucedió, segunda falta personal de Antúnez. Un poco como ya sucedió con Divac en Argentina. De que él ya está por encima de este baloncesto y juega andando, por entendernos. Yo así lo hice constar en el Mundial. Mi opinión fue clara en el sentido de que encontré a un Divac desganado. Suficiente ya para jugar a ciertos niveles, pero indudablemente todo el mundo espera más cuando viene a jugar un baloncesto FIBA y deja la NBA. Allá va Kukoc. El balón para Epi. Buena ayuda defensiva de España. Antúnez. Con dificultades tenía ahí para conseguir algo positivo. Ante las torres, Yugoslavas. Luchó bien luego. Está luchando mucho España por todos los balones. Djordjevic. Falta personal del hombre que está en el suelo, que es Epi. Primera. No está muy conforme el alero. Vamos a ver si en la repetición tenemos ocasión de ver mejor esta jugada. A todo esto han transcurrido tres minutos y el marcador es España 3 y Yugoslavia 4. Dos canastas de Kukoc, una de Epi y un tiro libre de Orenga. Se desmarcó perfectamente Stok, pero luego no anota. El balón indica el checoslovaco Kohler, que debe ser jugado por Yugoslavia. Raja. Raja. Djordjevic. Atrás para Stok. Triple alejadísimo. Rebote para Orenga. Bien en rebotes defensivos el conjunto español. Faceta muy importante. Si hoy hay que llevarse el partido, uno de los cimientos donde se podrá apoyar esta victoria será en el rebote defensivo y otro en el lanzamiento exterior. Cosa que ahora no ha conseguido transformar a Epi. Penetración y canasta de Kukoc, que ha anotado los seis puntos de su equipo. Gana Yugoslavia 6-3. Villacampa en la réplica rápida. El balón para Divac. Cuando acelera las acciones España. No van acompañadas. Defectividad personal en ataque de Raja. Estaba inteligente ahí Orenga. Forzándole la posición, con su posición defensiva, una acción en desequilibrio de Raja que ha acabado cometiendo esta falta personal de ataque. Hay un primer tiempo muerto cuando llevamos 3 minutos y 51 segundos y parece ser que lo ha pedido Antonio Díaz Miguel. Por los gestos de la mesa ha parecido indicar que España había solicitado ese primer tiempo muerto. Son 4 minutos que se llevan jugados Pedro y se ha metido solo una canasta. Es evidente que el juego ofensivo es quizá el punto más débil hasta el momento del equipo nacional. Por contra creo que el trabajo defensivo está siendo muy, muy, muy bueno. No solamente en las acciones individuales en uno contra uno, sino que en un buen trabajo en las habilidades. Ustedes podrán ver como constantemente los pivots Orenga y Martín trabajan no solamente con su jugador, sino apoyando cuando entran ya sea Sok o sobre todo Toni Kukoc. Creo que es un buen trabajo el de defensa y hay que mejorar el aspecto ofensivo. Estos dos equipos no coincidían en un europeo desde el año 87. En el 89 nos encontraron Antunes a punto de perder. Ha perdido el balón ante Dibach. Y esto puede desmoralizar al jugador español y ha envalentonado a los yugoslavos porque que el pivot le quite el balón al base contrario, pues es una jugada siempre para desmoralizar. Svok. Está pisando. Sería de dos. El balón para Martín. Tampoco los porcentajes de los yugoslavos son muy buenos porque llevan tres de diez. Claro que España está en una de cinco. Esos errores son clave. Esos errores son muy ingratos y muy difíciles de superar. No se puede perder balones en ataque porque los yugoslavos lo saben aprovechar muy bien en el siguiente contragolpe. Orenga. Va a conseguir la canasta y le adjudica a racha la segunda falta personal. Antes he explicado que el trabajo defensivo se debía completar con un aspecto muy importante que era el rebote. El rebote defensivo va a dar posibilidades de contragolpe a los españoles. Y de esa forma creo que podrán anotar puntos puesto que la defensa yugoslava una vez situada hace muy difícil a los ataques posicionales del equipo nacional. Incluso en acciones como la anterior que hemos visto que Villacampa perdía el balón. Esto produce rápidos contragolpes del equipo contrario, fuese el que fuese en este caso Yugoslavia. Pero pilla totalmente descompensado para defender el contraataque y hemos visto como esa jugada de Villacampa ha acabado con un tres contra uno de los yugoslavos. Pues no le han pitado la segunda falta racha. Han indicado la primera desdoc. Orega que no anota y el rebote para Divac que lleva cuatro en defensa. Seis rebotes para los yugoslavos, cuatro para España. Ningún rebote en ataque para ningún equipo. Diorjevic. La canasta del ídolo local, Raja. Cuando juega aquí el mesallero sus partidos de A1, la capacidad está en las 12.800 personas. Ahora hay bastantes menos ya que las tribunas de prensa ocupan una buena parte del pabellón. Y un nuevo balón perdido ahora por Epi. Yo insisto en que este es un aspecto que hay que controlar y de forma rápida. España debe intentar al menos tirar a canasta cada posesión, puesto que si no es una circunstancia muy negativa y que se arrastra de forma muy pesada. Juega Kukoc. Intenta una buena defensa de Epi ahora. Y ir por un camino que no tenía salida. Le ha cerrado bien, no ha picado en la finta y Toni Kukoc ha acabado cometiendo pasos, cosa que parece que según las imágenes no está muy conforme. Jofresa que sustituye a Antúnez con 5-10 en el marcador y a punto de alcanzar los seis minutos de la primera parte. Epi. Villacampa. Lanzamiento muy forzado pero que vale dos puntos. Contraataque rápido de los yugoslavos. Djordjevic falta personal de Villacampa. Segunda. Rapidísimos los yugoslavos. Piensa que han metido canasta y han llegado dos jugadores antes que la mayor parte de los defensores españoles. Creo que este es un aspecto a destacar. La voluntad de juego rápido del conjunto yugoslavo. Ahora estamos viendo esta acción repetida. Y atención porque Villacampa tiene ya dos faltas y apenas se han jugado seis minutos y algunos segundos de la primera parte. Kukoc se protege. De nuevo muy buena ayuda de Martín. Lástima que esos rechaces se pierdan. Es el segundo que con diferentes toques han ido a parar a manos yugoslavas después de una buena acción defensiva. El balón para Divac. Que no está excesivamente atento. No se puede decir que esté muy centrado en la faena. Villacampa. Martín. El gancho. Y ahora Epi. Tiene pocos problemas para conseguir esta canasta. Cuando ha empezado este partido, Epi era el sexto anotador en toda la historia de los campeonatos de Europa que empezaron en 1935. Estaba a tres puntos del checoslovaco Kropilak. Lo acaba de pasar porque ya ha anotado cuatro. Ahora es el quinto anotador en la historia de los europeos, Epi. Balón que jugará el equipo español. Y hay un tiempo muerto del entrenador yugoslavo que probablemente tampoco se está divirtiendo con el juego de su equipo. Creo que es cierto lo que tú dices. No obstante, hay que apuntar que en los primeros cuatro minutos, cuando Antonio Díaz Miguel se ha visto obligado a pedir el primer tiempo muerto, yugoslavia ha jugado bastante cómodo. Casi que se le ha invitado a aprovechar los errores ofensivos de los españoles para poder hacer sus contraataques. En cuanto España ha estabilizado un poco más la dinámica de a juego de ataque, no se han perdido balones tontamente. Se han buscado opciones que incluso produjeran alguna falta personal. Creo que España ha mejorado su posición en el campo y manteniendo, como lo está haciendo, una buena defensa en general y en particular de Villacampa sobre Cuco y de Orega y Martín sobre los pivots, creo que puede mantener un tono de partido interesante. Entra en acción el número cinco, Perasovic. Y se va al banquillo. Sdok, que hoy no ha demostrado las cualidades que en él son habituales. Hay una falta personal, precisamente del recién incorporado, Perasovic, uno de los jugadores tres veces campeones de Europa con la yugo plástica alias Pop 84. Y ofreza, empieza a ambientarse el Palaeur cuando anota Villacampa. Y se coloca con ese triple, primer triple del partido, por delante 12-10, primera ventaja que tiene España. Psicológicamente importante porque en el partido que recordábamos jugado hace una semana en Atenas, España fue casi siempre por delante y eso incordió mucho a los yugoslavos. Pepi, subiendo el balón, que no es esa la solución. No es esa la solución, no es ese el ritmo de partido que se pide. Es una lástima porque era un contraataque que podía haber sido efectivo en caso de hacerle llegar el balón a quien lo tiene ahora, Rafa Jofresa. Pues Kukoc lleva 8 de los 12 puntos de su equipo. Aquí veremos una jugada con un doble bloqueo por arriba sobre Jofresa. Martín lo intenta, lo hará Orenga, buscando un pase a un tirador. Martín le ha querido sacar la falta a Divac. Juega Kukoc. Los yugoslavos se han repartido las 5 faltas que han cometido en 5 jugadores, mientras que España tiene 2 jugadores con 2 faltas. Divac que no despegó ni los pies del suelo. Falló su cuarto lanzamiento, contraataque Martín. Y adentro. Pues esta es una de las mejores jugadas o jugadas más interesantes. Piensa que Antonio Martín ha hecho un desplazamiento largo dejando atrás a su defensor, en este caso Divac, para aprovechar ese pase largo o bombeado. Jugada que puede ser muy fértil en caso de continuarla aprovechando. Me gustaría hacer hincapié en que precisamente este Dino Raja, el hombre que lanza ahora y mete canasta, estaba siendo quizá el hombre menos utilizado en ataque por parte de los yugoslavos, que no están haciéndole llegar prácticamente ningún tipo de balón. El balón lo recupera la defensa yugoslava, empate a 14. Se va a cumplir el minuto 10, Perasovic asiste a Raja, buscando más la falta que la canasta, el balón es para Orenga. Vamos a ver si Villacampa se estabiliza y no pierde esos balones en ataque. Se prepara Fernando Arcega. La desidia puede ser una vez más el peor enemigo de los yugoslavos. Ha insistido mucho en ello su entrenador, Izkovic, que no se puede menospreciar a ningún rival, que hay que jugar con intensidad, pero por momentos Divac, que ahí ha vuelto a robar otro balón, y ahora Orenga le responde de la misma manera. La verdad es que es posible que Divac le haya tocado el brazo. Falta personal de Orenga la primera. Sí es posible, pero insisto en que este tipo de balones que se están perdiendo de forma ingenua, hay que intentar evitarlos, porque este va a ser un partido tremendamente igualados, y ese puñado ya, por decirlo de alguna forma, de pelotas perdidas, están causando un serio traspiés al equipo español, porque fíjate bien que prácticamente todas ellas están significando luego una canasta fácil, o en el caso como este, al menos se ha evitado la canasta, pero ha costado una falta personal de Orenga. Orenga se ha ido al banquillo, también lo ha hecho Epi, han entrado Fernando Arcega y Andreu, empate a 14, 10 minutos ya jugados de la primera parte. Pues Orenga estuvo muy hábil, ahora la falta personal es de Martín la primera, Orenga estuvo muy hábil porque evitó la canasta en un contraataque claro de Divac, y no fue penalizado con tiros libres. Esa jugada de Raes ya recibiendo prácticamente bajo canasta, y con su envergadura y su altura, le va a hacer muy difícil de ser defendido. Creo que la defensa española debería hacer hincapié en quitar a ese hombre de ahí, para que no pudiese recibido. Vale, la canasta de Perasovic había tocado tablero, está en juego también Paspal, volvieron, entró Paspal y volvió... Serias amenazas, perdona Pedro, serias amenazas, decía Miguel al señor Rígas, con el dedo índice señalándole constantemente, y no veíamos bien lo que le decía, pero parece ser algún tipo de advertencia del entrenador español. Decía que había entrado Paspal y había vuelto Spock, lo que han llevado a Divac y a Djordjevic al banquillo, con lo que el partido ya ha ido cambiando de protagonistas, los yugoslavos han introducido, al igual que los españoles, ya siete jugadores cada uno, y en el caso de los balcánicos, además, con la repetición de Spock, los cambios son constantes en estos primeros minutos, qué difícil es eso. Madre mía, qué balones, por decirlo de alguna forma, más tontos se están perdiendo. Canasta de raya, falta de Andreu. Y si después de un error en un saque de banda como ese, luego se acaba metiendo una... acaban metiéndose una canasta tan sencilla, y encima les hace falta personal, creo que el error ya es de cinco puntos, no solamente de dos puntos. Tiempo de Díaz-Miguel agota los tiempos muertos, y quedan nueve minutos y 24 segundos todavía por jugar. 14-18, los yugoslavos que han tenido en los primeros instantes diferencias de cinco puntos, vuelven a disponer de esta oportunidad, ya que el partido se reanudará con un lanzamiento libre adicional de raya, que está ya en los seis puntos. Está consumiendo pocos segundos ese tiempo muerto Antonio Díaz-Miguel, y en cambio con más calma se lo toma a los yugoslavos. Nadie les ha dicho que se den prisa. Lo cierto es que la mesa tendría que haber advertido al conjunto yugoslavo del final del tiempo muerto, al momento que quien la ha pedido había decidido terminar. Ahí está, en la línea de tiros libres, Dino Raja, jugador nacido en split, y que emigró a Roma y que además ha fallado ahora el tiro libre. Arcega con Martín. Esa asistencia era muy complicada. Pedro, Pedro es el cuarto balón consecutivo que pierde España en ataque. Cuatro ataques se le han ido de las manos consecutivamente al conjunto español. Han perdido en nueve balones el equipo de España en once minutos. En un juego en que lo normal es meter una canasta por minuto, si se pierde un balón por minuto no se puede meter la canasta. Media vuelta de Paspal, el rebote para Martín. Villacampa con decisión, vale la canasta y además habrá falta personal del hombre que está en el suelo, que es Doc, la segunda. Villacampa es máximo anotador del equipo con siete puntos. No, no, no hay falta personal de Sbock, falta personal en ataque de Villacampa a la tercera. Se la señalan injustamente de ataque, puesto que la posición defensiva del jugador yugoslavo era debajo mismo de canasta. En ese momento se entiende que el jugador que lanza es imposible que pueda evitar la posición de un jugador ahí. No es una jugada defensiva legal y por lo tanto es falta del defensor y no del atacante. Pues de poco va a servir la canasta, los dos puntos, porque además como España está ya en las ocho, pues se va a convertir en un uno más uno. España está en nueve faltas personales exactamente con esta. Ha salvado a Andreu oportunamente el lanzamiento de Sbock y ofreza con Epi que ha vuelto a entrar en juego en sustitución de Villacampa. Martín que no consigue canasta y tampoco Arcega. Rígas indicando la falta personal cometida por el equipo yugoslavo y que una vez más es la primera. creo que España cuando tenía mejor posición en el campo justo incluso se acababa de poner por delante en el mercador ha cometido ese grupo de errores ofensivos que le han llevado un poco a la incertidumbre ahora son dos puntos de diferencia que de no haber citado aquellos regalos que han hecho los yugoslavo pienso que francamente se podría llevar el partido muy muy bien. ha fallado los dos tiros libres Arcega rebote en ataque de Martín la falta fue la primera de Paspal 16-18 se han jugado 12 minutos de la primera parte quedan 8 otro balón perdido Raya anticipación defensiva 10 balones perdidos por el equipo español un tiro libre de 5 intentados pues con estos dos marcadores parciales digamos de una forma el llevar el partido de esta forma tan igualada pienso que indica que los yugoslavos tampoco 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 están tan fieros como los pintaban el balón acaba saliendo fuera jugará España el partido no es bonito entra Hansen tercer base que utiliza España en 12 minutos de partido entra Mike Hansen a 7'46 para llegar al descanso no hay un director de juego definido en estos primeros minutos de campeonato Hansen marca posición estamos en los últimos segundos de posesión de balón y Epi ha forzado esta falta personal que va a ser la segunda de Perasovic por fin un jugador yugoslavo va a ponerse en dos faltas porque llevaban seis y todas repartidas vamos a ver si las conceden de tiro indican que Epi no estaba en posición de lanzamiento y por tanto el saque será de banda Martín otro pase por en medio de la zona corta Páspal pone la directa y adentro están muy atentos a estos pases del conjunto español pero yo creo que precisamente son nuestros jugadores los que deberían fijarse más en estas acciones y no ser tan ingenuos como para perder uno tras otro balones que pueden tener su importancia sobre todo en el transcurso del partido entendiendo que luego los jugos los aprovechan la mar de bien rebote defensivo para Páspal juega Kukoc ahora pone bien la mano Martín 16-20 últimos siete minutos de la primera parte Kukoc que no ha abandonado la pista ni un instante Savic que se ha incorporado al juego el número 15 otro jugador de Split del equipo de Split falta personal de Hansen la primera la incorporación de Savic ha dado descanso a Racha y ahora tiros libres para Zbock es un uno más uno como convierte el primero este jugador Yuri Zbock nacido en Maribor y que pertenece al Olimpia de Ljubljana tiene derecho al segundo lanzamiento que también lo convierte y ahora la máxima diferencia del partido 6 puntos 16-22 para los yugoslavos Fernando Arcega difícil posición la que ocupaba el rebote favoreció a Hansen de nuevo España va a llegar al límite de posesión son siete los segundos que le quedan pone la mano por detrás Cuco y comete su primera falta personal da la sensación que las primeras opciones de ataque en los movimientos en ataque posicional me refiero prácticamente son desarboladas por la defensa yugoslava y hay que llegar a situaciones ya como mucho más de decisión personal digámoslo así para intentar anotar y eso es siempre muy dificultoso por el momento da la impresión que los componentes de los dos equipos tienen claro el papel a representar en este encuentro y ninguno de los dos tiene una mayor motivación por cambiar esa suerte otro tiro libre fallado con lo que no hubo opción tampoco al segundo Perasovic que no perdona 16-24 8 de ventaja para Yugoslavia y estamos en los seis minutos finales de este primer tiempo Epi su lanzamiento al hierro rebote para Andreu en gancho Dalon para Savic se queja el banquillo español de un empujón de Savic sobre Martín para capturar ese rebote Perasovic con Kukoc que saben que Kukoc Perasovic Savic juegan de memoria se lo saben son muchos años jugando juntos Kukoc ha dicho un aclarado para un triple el rebote para Perasovic Sdog que está solo dentro están jugando muy cómodos ahora y encima están lanzando buenas posiciones para tener un buen porcentaje creo que es el momento más delicado para el equipo español momento que intentará veo ahora Antonio Díaz-Miguel resolver dando entrada a Villacampa se sienta Kukoc que no olvidemos tiene tres faltas personales cambio cambio que hace por Arcega y que puede hacer gracias al cambio de racha porque no tiene tiempos muertos para pedir y no tenía opción de sustitución 16-26 falta personal de Savic primera los lluvoslavos llevan 4-8-9 faltas personales y salvo Perasovic que tiene 2 las otras 7 son una para cada jugador están muy reportidas España está con el handicap de Villacampa con 3 faltas estaba hablando con Héctor Emosina entrenador de la Norte de Boloña y tercer entrenador de la selección italiana que me comentaba esta mañana que es el jugador que más le preocupa del conjunto español Jordi Villacampa otro tiro libre fallado pero dice Riga es que ha habido invasión de la zona por parte de los defensores y hubo eslavos repite Andreu ahora sí 17-27 5 minutos para la conclusión de la primera parte el segundo adentro si siguiera ese porcentaje que has dicho antes de canasta por minuto España está con un sensible déficit puesto que debería llevar 30 puntos y lleva 18 casos es que ha perdido 11 balones Savic también te digo Pedro que en circunstancias normales si cuando juegas contra Yugoslavia en 15 minutos de partidos has metido 18 puntos fácil puedes estar perdiendo de 30 puntos hay que recordar la importancia del resultado de hoy cuando Andreu no consigue la canasta pero sí Martín en una muy buena continuación de jugada independientemente de que España pierda hoy si gana los dos partidos de este grupo con el que le quedan con Bulgaria y Polonia será segunda y jugará las semifinales pero atención a la diferencia por la que pudiera perder hoy ante las posibilidades de posibles triples empates con Bulgaria y Polonia no conviene tener una verás malo falta personal de Perasovic que se va a colocar en tres no conviene hoy perder por una diferencia muy grande porque eso podría perjudicar posibles combinaciones si bien no estoy exactamente de acuerdo en lo de triples empates con lo que estás diciendo sí que pienso que es impensable un triple empate pero hay miembros de la selección que hablan del triple empate de perder o con Bulgaria o con Polonia estoy totalmente en desacuerdo con esas expresiones que se han hecho pero creo que es impensable que Bulgaria o Polonia después de lo que hemos visto este mediodía puedan ganar a Yugoslavia a nadie se han ganado entre ellos porque uno tenía que ganar pero nada más lo que sí te decía es que la victoria de España sobre Yugoslavia podría tener consecuencias muy interesantes para nuestro equipo y sería que podría abrir con más claridad una posible puerta hacia la final cosa que en estos momentos parece bastante cerrada no, no evidentemente si España es capaz de ganar hoy a Yugoslavia tiene un pie en la final eso es innegable juega Hansen 21-30 en este insulso transcurrir del intercambio de errores y canastas en el que participan desde hace varios minutos los jugadores de los dos equipos están llegando buenos pases a Antonio Martín y también a Kike Andreu lo que pasa es que no están teniendo fortuna con los lanzamientos la oposición de los fios y los labos muy altos recordémoslo muy altos obliga a hacer un cambio en el gesto típico del tiro de nuestros lanzadores un nuevo balón atrás perdido sin la jugada creo que no merece mayor comentario lo hemos visto es una jugada bastante atípica y absolutamente innecesaria de hacer con estos son Pedro ya ¿cuántos balones? 12 perdidos 12 balones perdidos pueden dar explicación de esos exhibos 21 puntos que lleva metidos España 21 puntos que se traducen en 8 canastas 8 canastas para 17 minutos de partido Raja se quedó solo y anota Raja está ya en los 10 puntos esas posiciones a poste alto sobre el pivot yugoslavo no pueden ser defendidas en flotación puesto que es un jugador que desde ahí es bastante fértil 11 máxima diferencia para Yugoslavia otro balón perdido pasos de paspal la verdad Pedro yo no recuerdo un partido del equipo nacional con semejante balance de balones entregados al contrario hemos visto este último de Epi también si fuesen pases de difícil ejecución podrían darse unas ciertas explicaciones pero son balones que normalmente se pierden en malas circulaciones por lo tanto hay que pensar que quizá o los que bloquean para dejar desmarcados a hombres para recibir o bien la propia sincronización en sí del gesto del pase no está como muy preparada otro balón perdido y este aún se podía considerar recuperado pero desde luego primero lo habían perdido hay una falta personal de paspal es la segunda y en la línea de tiros libres está Hansen que para no romper con la tónica de sus compañeros también ha desperdiciado la oportunidad raya un 36% en tiros libres 4 de 11 sin contemplar los unos más unos que son más errores todavía más posibilidades desperdiciadas falló paspal juega epi dos minutos para el final de esta primera parte el público italiano va acudiendo al pabellón recordemos que después Italia se enfrenta a Grecia y empieza a aumentar el color y el calor ambiental falta personal de paspal si es que realmente es de paspal se va a colocar con tres ya empiezan los gritos típicos de Italia Italia paspal va a ser sustituido porque ha cometido la tercera falta personal entra de nuevo Kukoc que ha tenido poco descanso el calor ambiental interior es el que se eleva porque el exterior que no se eleve más por favor estamos a 40 grados y la verdad es que salir al exterior es prácticamente someterse a una tortura otro tiro libre desperdiciado hay que recuperar esas dos facetas el control del juego de ataque el absorber bien estos movimientos de balón para tener una opción a lanzar creo que es importante y otra cosa que es fundamental son esos tiros libres que estamos regalando porque en defensa insisto se está trabajando bien incluso en el tema del rebote creo que se está mucho mejor que los yugoslavos pero cuando llegamos al ataque en igualdad de condiciones es decir en ataque posicional donde la defensa yugoslava intimida realmente están produciendo un sinfín de circunstancias muy poco usuales y desde luego nada positivas fue la segunda falta personal de Savic hace dos minutos que nadie anota nada se mantiene el 21-32 quiero insistir en el comentario que ampliando estas partes negativas de los tiros libres y los balones perdidos de España otro uno más uno desperdiciado que ha costado que ha costado una falta personal creo que a raya decía que además de estos tiros libres y balones perdidos creo que hay que considerar que yugoslavia no está no está a nivel de juego que todos esperábamos y si hoy España estuviese jugando un poco más afinadamente digamoslo así creo que tendríamos todavía muchas opciones de batir a los yugoslavos 11 oportunidades de tiros libres falladas 13 balones perdidos anota Quique Andreu ahora 22-32 a 1'27 del final de esta primera parte esperanzadora primera parte para España porque es difícil que falle 12 tiros libres y pierda 13 balones en la segunda es decir seguro que las cosas van a ir mejor es importante al menos irse al vestuario con una diferencia en contra menor de esos 10 puntos y basta que lo estoy diciendo para que metan un triple los yugoslavos decía que al menos psicológicamente para enmendar esas situaciones negativas del primer tiempo convendría irse con una desventaja por debajo de los 10 puntos ahora gana yugoslavia de 13 Villacampa jugada individual el balón para el propio Villacampa 50 segundos para el descanso Hansen Villacampa busca la aproximación se gana un tapón ahí tocaron todos el balón Orenga jugará yugoslavia muy forzada muy forzada la acción de Villacampa realmente tenía muy pocas opciones encerrado por la defensa de dos jugadores yugoslavos y por el límite que marca la línea de fondo no era muy fácil de que saliese bien esa acción del alero verde y negro fue a kukoc último medio minuto de la primera parte de 13 máxima diferencia está ganando yugoslavia el balón para Spock asiste a kukoc sacando atrás para raya Diorjevic hasta la cocina lección de fundamentos 22 37 Mike Hansen no sé qué está pensando porque quedan 6 segundos acción individual rebote para raya final de la primera parte máxima diferencia del partido España 22 yugoslavia 37 no se engañen España ha venido aquí a buscar una medalla no está la Unión Soviética la verdad es que esos 22 puntos son fiel reflejo yo creo que es la notación más baja en la historia al menos digamos lo contemporánea de nuestro baloncesto 22 puntos en una primera parte 8 canastas es realmente 8 canastas en 20 minutos de partido no da mucha idea mucha idea de que pueda salir esto muy bien 22 y ese promedio es el que vas a recibir todo a punto para el inicio por primera vez a lo largo del partido del número 4 Soraner Retenovic otro yugo plástico mientras que España va a jugar con Jofresa Epi Villacampa Andreu y Martín y ya hay una falta personal de Epi es la segunda España que tenía a principio más faltas que Yugoslavia ha cerrado la primera parte con 10 faltas y el problema de Villacampa único que ha llegado a 3 mientras que los yugoslavos se han colocado en 14 y Perasovic y Paspal han acabado con 3 ligero incidente entre Epi y Kukoc que el alero español ha tenido que poner las cosas en su sitio puesto que el joven jugador yugoslavo se le quería subir las barbas y eso todavía no puede ser cuidado que ha empezado a jugar uno contra uno Divac sería una lástima que España perdiese su organización defensiva que creo que ha sido lo mejor que ha enseñado hoy aquí en este partido hay una falta personal de Kukoc que es la segunda España ahora pierde de 17 es la máxima diferencia del partido en estos primeros segundos del segundo tiempo Joffreza el balón para Martín bombeando mucho rebote para Paspal que ha ido al choque escaradamente con Epi Epi ha caído al suelo Divac y atención porque la máquina yugoslava puede crear problemas 22 41 19 y los yugoslavos jugando con mucha soltura muy cómodos Pedro muy cómodos están encontrando muy poca resistencia saben que trabajando un poquito en defensa consiguen recuperar balones muy fácilmente y por tanto esto da mucha tranquilidad al juego general de estos jugadores que no olvidemos son campeones del mundo ahí vemos la jugada repetida de antes ese despiste defensivo español que ha dado opción a esa nueva comunicación de Divac Cuco que han sido en esta la segunda y recordemos también una jugada semejante en la primera parte esa comunicación ha sido lo mejor de ellos también en aspecto de ataque una nueva falta una nueva falta personal atención porque ahora es en ataque es la segunda de Andreu Cuco y se ha colocado con tres faltas pues no estoy muy de acuerdo en esa jugada no sé si la veremos repetida pero Quique Andreu está tomando la posición Pajpal la está defendiendo creo que el árbitro no era precisamente él sino Riga es el que está mejor colocado para ver la acción pero le han acabado señalando una falta a Quique Andreu balón que llega a Pajpal segundo esfuerzo y al final juega Jofreza con Villacampa la penetración de Villacampa falta personal en ataque la cuarta cuarta falta personal de Villacampa no ha estado muy atento Villacampa ahí porque precisamente Pajpal ya estaba con la posición bien cogida hubiese sido más práctico hacer una variación técnica sobre la marcha intentar esquivarlo y terminar el contraataque de otra manera y no invistiendo y llevándolo como vemos ahora al banquillo definitivamente al menos en lo que queda de los próximos minutos Kukoc el balón el balón pasó por las manos de Retenovic también de Divac vuelve a Toni Kukoc falta personal hubo un pujón de Cargol que se incorporó al juego en sustitución de Villacampa es muy difícil mantener un uno contra uno defensivo contra Kukoc cuando este ya tiene la posición del balón es más práctico estar muy pegado a él para que cueste lo que no está haciendo ahora Cargol precisamente que le cueste llegar al balón ha perdido Divac jugará España tiene que tocar Riga y ofreza hay un grupo de aficionados españoles que trata de levantar el ánimo de la selección tarea nada fácil falta personal de Divac pues es la segunda todo el mundo espera sacar de aquí fíjate que jugada más curiosa todo el mundo había montado la estrategia para un lado y cuando el colegiado ha decidido que fuera del lado contrario todo el mundo ha tenido que cambiar la posición de juego para hacer este saque de banda Epi arriesgando en este lanzamiento que acaba en las manos de Divac que sacó con velocidad sobre Retenovic jugador de Belgrado pero que ha hecho toda su carrera en split ahí lo tiene aquí pronto para esta gente más que saber de qué ciudad son habrá que empezar a pensar de qué república o nacionalidad quieren pertenecer porque todo el follón que está viviendo este país casi casi que hace que unos que han nacido en Belgrado han estado jugando en split con lo cual me parece que cambia un poco la orientación política de esta gente anotó Perasovic llega desde atrás cargol y anota sus dos primeros puntos vamos a ver si defiende ese uno contra uno de Kukoc Kukoc que falló el lanzamiento oportunidad de rebajar la diferencia para España pasos se ha encontrado Rafa Llofresa con tres hombres jugoslavos encima y no ha podido esquivarlos en la salida del drible los jugoslavos que juegan para volverse a colocar por encima de los 20 puntos han llegado a los 21 hace unos instantes de diferencia Kukoc Dibac una especie de aclarado Dibac no resuelve Paspal vuelve a capturar otro rebote en ataque canasta de Paspal falta personal y el ex jugador de los Spurs de San Antonio que tendrá un tiro libre adicional un jugador muy interesante tiene que cumplir todavía un año de contrato que le queda con el Partizan pero es un jugador muy apetecido para clubes importantes europeos incluso un equipo español está interesado en la posibilidad de contratarlo es un jugador alto pero bastante polivalente un hombre que juega afuera que puede jugar cerca de la canasta buen defensor muy duro no muy buen tirador pero sí un jugador bastante interesante a nivel de equipo a punto de recuperar Retenovic por cierto que en esta jugada Pedro si no le ha arrancado los dos brazos a Epi no sé cuándo va a ser falta la acción 24-45 el equipo español que había perdido 13 balones en la primera parte ha sumado tres más ahora ya en el segundo tiempo ahora hay falta personal de Perasovic pues se va a colocar con cuatro no sé si la intimidación defensiva de los jugoslavos es tan fuerte como para que este tipo de balones repito en circulaciones exteriores cuesten tanto suframos tanto para ver que el balón va de mano a mano de jugadores españoles Martín Perasovic sigue en pista a pesar de las cuatro faltas personales lanzamiento de Paspal el rebote para Cargol vamos a ver si se anima el conjunto español la carrera de Joffreza cuatro minutos y medio han transcurrido el segundo tiempo España 26 Yugoslavia 45 lanzamiento de Cargol anota bien Cargol bien Cargol dos de dos en frente de Toni Kukoc sin complejos Pep Cargol vemos como ha levantado un poco el ánimo general del equipo creo que esas dos acciones definen la posición ofensiva de este hombre ante la debilidad ofensiva de Toni Kukoc contra jugadores altos de envergadura como él triple Kukoc buscó un bloqueo para devolverle a Cargol la canasta que acababa de conseguir y además lo hizo con un triple Cargol busca el triple rápido ahí lo tiene para demostrarle a Kukoc que donde las dan las toman tres de tres siete puntos para Cargol aunque le han dado canasta de dos de dos han indicado francamente nuestra posición daba la sensación de que era un triple pero ahí vemos un desajuste defensivo se había quedado Joffreza con Divac recupera la posición defensiva falta personal el movimiento rápido de Divac Divac ahora se encuentra en un intermedio este movimiento cuando se lo hemos visto hacer en los play-offs finales de la NBA ahí tienen la repetición rodeado de jugadores negros nos daba la sensación de que lentos Divac se nota que es blanco aquí lo ha hecho de una manera que dice que rápido es Divac que lentos son los europeos si es verdad tienes toda la razón la diferencia de velocidad de ejecución de los hechos técnicos en cuanto a la NBA y el vamosgistro europeo creo que es significativa pues en la imagen que hemos visto ahora de Vlado Divac el primer tiro libre el segundo marcador redondo 50 para Yugoslavia 30 para España sigue prácticamente infalible en cuanto a tiros libres siguiendo un poco ese magnífico porcentaje del 100% que arrastró en la final de la NBA hay una nueva falta personal la primera de Retenovic que va a permitir tiros libres a Joffreza es curioso que sea Pep Cargol el hombre que mejor definición de ataque ha tenido a lo largo de lo que llevamos jugado cuando precisamente una de las cosas con las que se empezaba este campeonato de forma más sólida era de nuevo el tándem a la vieja usanza de dos aleros pequeñitos rápidos y tiradores como eran Epi y Villacampa Joffreza que ha convertido los dos tiros libres para mejorar un poquito la estadística en este apartado del conjunto español que está en el 40% en tiros libres Balón movido con rapidez por los yugoslavos falló el triple Perasovic rebote para Orenga Joffreza con Epi y ahí ya quedan bloqueados Epi línea de fondo con dificultad llegó a Martín el balón y lo convierte ha sido la mejor jugada de ataque de España la más urbanada han jugado un rápido contraataque no ha podido culminarse han jugado una transición muy equilibrada tampoco y casi prácticamente al final de ella ha sido cuando se ha conseguido esta canasta personal personal de Epi 3 Epi que anotó los 4 puntos justitos para adelantar a Kropilach en la clasificación de los mejores anotadores de toda la historia de los europeos y no ha anotado ninguno más empezó el partido a 3 puntos de ese jugador checo le pasó por un punto pero ahí se ha quedado Kukoc no ha podido elevar lo suficiente el balón pero sí Divac luego Kukoc se ha dejado ir ahí la mano de forma peligrosa para la integridad física de algún rival Faspal falta personal 4 considero repito que sigue siendo muy interesante la aportación de Cargol ahora ha hecho un buen trabajo defensivo sobre Kukoc le había colocado un tapón eso había dado pie a la posibilidad de recuperar el balón que no fue así se lo llevó Divac metió canasta pero rápidamente Cargol había reaccionado y había forzado y ha forzado esa falta del defensor tras el contraataque del conjunto español tiempo muerto solicitado por el equipo yugoslavo quedan 13-18 para el final del partido España 34 yugoslavia 52 sin hacerlo mucho mejor que la primera parte creo que a los últimos minutos de este segundo tiempo más ha sucedido quizá al mejor juego de ataque del equipo español creo que esa serie de circunstancias que han provocado las canastas de Pertar Gol incluso ese movimiento rápido con una canasta de Martín tras una transición española creo que nos han dado opción a pensar que el partido podría haber estado en estos momentos de otra manera caso de no haber perdido ese sinfín de balones esos 16 balones que ya se llevan perdidos en el partido por parte del conjunto español hemos visto diferentes sectores de las aficiones que se encuentran en este palaer ubicado sobre un lago sobre una colina que hay en el centro de un lago artificial en la zona del EUR atención porque aquí ha quedado en el suelo orega alguien ha soltado un codazo Paspal y algún otro jugador se han dirigido a Divas diciéndole lo innecesario de esa acción al menos eso se ha podido interpretar así en la distancia se queja vemos a Antonio Díaz Miguel diciendo no ha pasado nada no ha pasado nada refiriéndose a los árbitros que no están queriendo ver lo que hay que ver Orega se tiene que ir por el corte que ha recibido y los señores colegiados que siguen en la más auténtica inopia la verdad es que en el partido anterior ya hemos asistido a un arbitraje de esos de ciencia ficción de un señor que la afición de Zaragoza debe recordar bastante que es el árbitro inglés que pitó la final de la recopa y aquí pues poco más o menos igual Díaz Miguel está ya muy enfadado con el señor Riegas que ahora parece que tiene intentos de concentrarse para el partido Orega pues ha tenido que abandonar el encuentro Díaz está soltado sus codos y ahora lo compensa con unos tres segundos y ahora Riegas compensa y Díaz Miguel se gira se ríe y se va y se mueve porque más vale entre que te den un golpe y te abran una brecha y lo compensen con tres segundos si no han pitado ni la falta de antes fíjate el cambio que nos ofrecen lanzamiento de Epi ganasta la primera que consigue Epi desde que en los primeros minutos del partido anotó dos no había vuelto a sumar ningún punto Yugoslavia prepara cambios entrará el número 13 Arisjan Komacek que no ha intervenido en el partido y el número 15 Savic mientras que ahí está la facilidad en el lanzamiento la perfección en el mecanismo de cualquier jugador Yugoslavo Erretenovic no se lo pensó ni tan siquiera estaba cerca de la línea de 6'25 y consiguió un triple absolutamente limpio creo que Erretenovic quizá contradíceme si me equivoco Pedro creo que su primera aparición en un campeonato de este nivel con la selección Yugoslava pues mientras vemos como culmina este contraataque hay que decir que Erretenovic efectivamente no había aparecido anteriormente ha sido 16 veces internacional pero no lo recuerdo ningún europeo y así a mano no lo tengo presente y es precisamente el jugador que ha hecho esta espectacular jugada defensiva que ha hecho perder un nuevo balón al conjunto español ahora es cuando ha entrado Komacek los cambios en el equipo Yugoslavo son constantes Villacampa ha pedido la oportunidad ahora de volver también al juego balón al hueco ahora no se entendieron también entrarán Túnez se sienta Epi y Antúnez por Llofresa que no se va en absoluto satisfecho no acaba de encontrar una dirección estable el conjunto español los tres bases han actuado ya en la primera parte cuando llevábamos 15 minutos de partido ya habían jugado los tres cosa no muy frecuente y quizá ahí es un aspecto importante una asignatura pendiente del equipo nacional en las últimas competiciones encontrar ese director que estabilice y controle todo el juego que tiene que desplegar el equipo tercera falta personal de Savic llevamos ocho minutos y medio de la segunda parte falta personal de Retenovic de quien ya te puedo confirmar que no ha disputado ningún europeo anteriormente es un jugador que los éxitos del Pop 84 le ha llevado ahí Tony Kukoc en unas declaraciones que he leído esta semana decía que era el mejor base al cual él había estado acompañando es decir que el hombre que mejor había dirigido un equipo jugando también por su Tony Kukoc y es un hombre que pues controla mucho el ritmo de juego yo creo que ya vimos en la Final Four de París jugador que llevó muy bien condujo perfectamente al Pop 84 a ese tercer título europeo anotó los tiros libres Antunes España 40 Yugoslavia 57 sería necesario acercarse un poquito más para dar sensación de que es posible dar la vuelta a un resultado que favorece al equipo yugoslavo desde que se empezó el partido salvo en aquel esporádico 12-10 en el que España se adelantó por dos puntos Komacek el balón para Savic Komacek y canasta del hombre que tiene un absoluto mimetismo con Petrovic y que decían iba a ser una de las grandes figuras del baloncesto yugoslavo pero que está un poco tapado ante la playa de estrellas que deslumbran en el firmamento del baloncesto de Yugoslavia Cargol atrás para Antunes Antunes saca Cargol se acaba el tiempo hay que tirar triple de Cargol ahora sí magnífica la jugada porque fíjate el detalle cuando había pintado el tiro e iba a entrar hacia canasta ha decidido volver a poner el pie atrás y tomar la opción de tres puntos indicando esto a la seguridad que tiene este joven jugador en sí mismo en estos momentos 100% de efectividad 3 de 3 en tiros de 2 un triple convertido en su único intento y 2 de 2 en tiros libres 11 puntos máximo anotador del equipo y acaba como aquel que dice de entrar en juego los yugoslavos lo recuperan todo 10 rebotes en ataque aunque el capítulo de los rebotes es el más equilibrado 27 para Yugoslavia 26 para España Divac anotó Cargol saca para Andreu aprovecha el resbalón de Divac pero no convierte la canasta Retenovic sacando el contragolpe Kukoc con qué habilidad hizo que el balón tocara en Cargol se vio en el aire ya no tenía ángulo de tiro y con el nuevo reglamento a su favor lanzó el balón sobre el cuerpo de Cargol ustedes pueden ver como cuando Kukoc entra por su lado derecho le cuesta mucho más culminar la jugada y se ve obligado a buscar fases con su mano izquierda esas acciones cuando penetra por el lado contrario es decir por su lado izquierdo son mucho más efectivas quizás sería como está haciendo Cargol interesante llevarle precisamente a obligarle a eso a que se desplace votando con su mano derecha y aunque acabe tirando con la izquierda siempre es la más cercana al defensor la falta personal de Antunes la tercera no ha sido aprovechada por Retenovic en los tiros libres contraataque Villacampa el balón lo toca Kukoc lo despeja jugará España no está no está jugando cómodo Villacampa esas acciones que normalmente suelen ser tan importantes en las características globales de su juego no están pudiendo ser culminadas en canastas y esto está llevando a una incertidumbre el alero del juventud y que creo que además esto pues está arrastrándolo mucho en el aspecto defensivo donde recordemos lleva ya cuatro faltas personales aunque se está protegiendo bastante bien de la quinta últimos 10 minutos de partido España 43 Yugoslavia 61 y ese ánimo que tratan de insuflar los seguidores españoles no acaba de llegar a los jugadores que están en la pista al menos a todos alguno como Cargol sí pero jugada más rara acababa de hacer Antonio Martín Kukoc ahí va ahí va cuidado que viene que vuelan bajo no ha tocado el balón muy bajo precisamente no ha botado el suelo no ha botado no ha necesitado constante para acabar machando la raya y Llorenga que continúa en el vestuario siendo atendido allá se fue Cristóbal Rodríguez también Paco Binaburu triple de Antunes 46 63 menos de nueve minutos tiene España para enderezar la suerte de un partido vemos como ahí Cargol le obliga que se vaya hacia la derecha muy buena la acción defensiva con lo cual Kukoc se ve obligado a dejar el balón en manos de un compañero pero ahí está de nuevo Kukoc Srezenovic están agotando la posesión Komacek 5 segundos se juega ese triple y lo mete madre mía 46 66 vuelven los 20 puntos Cargol luchando para no perder al final pierden saca racha Komacek falta pasos 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 de Komacek ha estado muy hábil y muy agresivo Antunes viendo a por el balón obligando a que la recepción del jugador Yugoslavó tuviese que ser muy precisa cosa que como no ha sido se han sacado unos pasos y se ha recuperado el balón 8 minutos 20 puntos de diferencia Martín Cargol estropeó su serie que asistencia de Kukol Xavi Charo pasado la maquinaria yugoslava demostrando porque son campeones de Europa y campeones del mundo en estos momentos si que hay que decir que es cuando están jugando mejor ahora machaca Andreu los yugoslavos estas acciones son de una calidad y de una belleza impresionante había pedido el cambio yugoslavia Xbok que sustituya Kukoc y es de agradecer que los yugoslavos nos deleiten con estas jugadas que son la belleza y la esencia de este deporte entra por primera vez o al menos ha pedido ya no llegó a tiempo lo hará dentro de unos instantes Manel Bosc Terretenovic la pica para Savic amaga por dos veces y ahora el rebote es para Antunes que saca con velocidad sobre la acción de Villacampa acción individual que culmina con la falta personal de Xbok no está terminando con fortuna estas acciones para él muy útiles en su club pero que aquí hoy al menos no está teniendo la fortuna con las que consigue finalizarlas vuelve Orenga en estos momentos del vestuario anota el primer tiro libre Villacampa en un escenario este Palau que vamos a ver si es más propicio que en la jornada de hoy en las próximas jornadas aquí el 18 de marzo de 1981 perdió una final de la recopa el Barcelona frente al Skip Cantú aquí hoy está siendo vapuleada la selección española vamos a ver si en las próximas jornadas este escenario se da mejor hombre yo pienso que una de las ventajas que tiene enfrentarse al mejor o a uno de los mejores en la primera jornada una de las ventajas decía es que prácticamente si no consigues batirle aunque el resultado sea malo tienes después como quien dice el inicio del verdadero campeonato al cual vas a jugar yo creo que pues sin que se tenga que venir aquí pensando que el campeonato empieza cuando se juegue mañana contra Bulgaria creo que es importante decir que realmente las opciones de España pasan por ganar a los búlgaros y a los polacos lo cual ya nos coloca entre los cuatro primeros de Europa balón que va directamente fuera no conectaron ahí Antunes y Martín 6-14 para la conclusión 50-68 es Retenovic raya el balón para Martín Antunes corre cargol pero como Acheca ha tapado la posibilidad de pase balón todavía para España haciendo un poco de recopilación de lo que está sucediendo en estos momentos creo que hay que decir que España tiene situada en pista cuatro jugadores de los que no han estado en el quinteto inicial eso indica que a lo mejor pues como positivo de estos momentos finales que habría pensar la aportación que alguno de estos jugadores como ha estado siendo el caso de Pep Cargol la aportación que pueda dar luz a Díaz Miguel para los próximos partidos para los enfrentamientos definitivos tener opciones de sacar adelante situaciones mucho más importantes como antes comentábamos yo creo que el partido de hoy realmente está muy difícil son 18 puntos en un margen entre 15 y 20 puntos que se está moviendo prácticamente en toda la segunda parte del conjunto español me refiero a un margen en contra por supuesto y creo que habrá que limar situaciones sobre todo en el aspecto de ataque donde España no ha estado muy fértil y enfrentar los próximos compromisos con mucha más voluntad el primero ya lo ha convertido Raja el segundo no controla Post el paladero es un clamor ahora Italia Italia 5 y medio para que acabe este partido y después el debut de la selección de Italia contra la de Grecia falta personal de Retenovic Tenía 2 se va a colocar en 3 si Antunes anota los tiros libres será sustituido por Mike Hansen hemos de ser conscientes que los yugoslavos poco han hecho para llevarse tan cómodamente el partido se han limitado con cuenta gotas a darnos unas jugadas de inmensa calidad y creo que también eran conscientes de que bueno el límite de oposición que podía hacer España no era el que se había visto en el torneo del centenario de la Atena sino que era más próximo a lo que se está viendo hoy yo no estoy tampoco demasiado de acuerdo si ese es exactamente el pensamiento de los yugoslavos puesto que España pienso que hoy podría haber dado mucho más de sí ahora se produce el cambio 52 a 69 y Mike Hansen que vuelve a erigirse en el director de juego de la selección española hay que ver este chico llevando el equipo que puede dar de sí puesto que prácticamente ni sus propios compañeros reconocen en demasía al estar jugando en Estados Unidos Zbock Zezozenovic el pase picado la aprovecha Komacek la sacaron prácticamente del aro los defensores pero recupera de nuevo Yugoslavia Raja rebote para Martín sobre él cayeron Zavich y Raja la falta personal es de este último ahora hay un nuevo cambio en el equipo de Yugoslavia con el número 10 va a entrar Fredach Danilovic un jugador que todavía no ha intervenido en ningún momento es un jugador de Sarajevo de un jugador bastante joven de 21 años 1'99 que ha estado 38 veces en las diferentes selecciones nacionales y que estuvo durante dos temporadas descalificado se perdió desde el año 86 hasta el 88 en que fue fichado por el Partizán de Belgrado proveniente del Bosna de Sarajevo yo creo que esta descalificación que hace referencia a esos datos debe ser posiblemente por algún trasvase entre clubs de forma ilegal porque es extraño que un jugador tan joven 21 años recién cumplidos haya tenido esas vicisitudes hace 3-4 años lo que sí también es cierto es un dato que tú antes me comentabas Pedro en cuanto a la media edad de este equipo yugoslavo creo que si no me equivoco me decías 23 años es tan joven que no hay ningún jugador de los que están convocados por el seleccionador Dusan Izkovic que haya jugado más de 20 partidos en campeonatos de Europa el que más hubiera tenido era Drasen Petrovic 27 pero no ha venido es curioso la juventud de estos elementos y el conocimiento que tenemos todos nosotros y ustedes mismos los espectadores de todos ellos son nombres que nos suenan constantemente y en un momento dado pensamos que es por su edad que tienen 27 28 años estamos hablando de jugadores de 21 de 22 de 23 quizá algunos hasta de 24 pero prácticamente no más allá esto indica que la renovación que ha sometido el equipo yugoslavo a su conjunto nacional a su equipo nacional en los últimos 5 a 10 años ha sido constante para llegar a una cota como esta donde todos ellos son jovencísimos por poner un ejemplo Epi con el partido de hoy lleva 43 partidos de campeonatos de Europa y estamos diciendo que no hay ningún yugoslavo que haya llegado a los 20 ha habido ahí una nueva falta personal cuando España ha iniciado una tímida reacción se ha colocado a 13 puntos ahí está Díaz Miguel lo veíamos nosotros no es la repetición que ven ustedes ahora sino en otro plano en otro de los monitores de que disponemos y no era la imagen que les pinchaban 13 puntos la reacción cuando quedan menos de 4 minutos tiro libre para Savic que anota el primero y tendrá derecho a un segundo Danilovich el jugador del que hablábamos y sobre el que empezó el tema de la conversación de la juventud del equipo yugoslavo ya fue campeón de Europa en el último europeo disputado el año 89 en Zagreb Boz Cargol el lanzamiento de Cargol rebote para Danilovich 14 puntos de diferencia sería oportuno tratar de reducirla el máximo posible rebote para Martín para Martín saca sobre Hansen el triple de Hansen precipitado a las manos de Komacek pica sobre Savic sobre Raja como saben dónde están todos juegan de memoria estaba comprobando en la estadística general 14 rebotes Martín ya conseguidos máximo por supuesto máximo reboteador del partido 14 rebotes de ellos 3 en ataque Martín ahora en el exterior no muy afinado en el aspecto del lanzamiento de afuera el rebote para Raja que lleva 10 y 15 puntos figuras dobles para este jugador ahí va puerta atrás despiste impresionante de Manel Bosch en esta jugada se le han colado por detrás se ha olvidado lo que decimos los entrenadores del retrovisor para ver la posición de su jugador atacante en un claro bajón de técnica individual puesto que todos sabemos que hay que controlar el balón y al jugador y estar en la flotación pero siempre pendiente de las dos cosas se acercó España y puso la directa Yugoslavia para volverse a ir casi a los 20 puntos ahora hay canasta de Martín volverán Epi y Villacampa se va a sentar Cargol con sus 11 puntos y se va a sentar Manel Bosch que casi no ha tenido intervención esos eran los seguidores españoles que no decaen en sus gritos de ánimo y aquí debería valer por dos está clarísimo que creo que Savic ha tocado el balón y por tanto la jugada tendría que valer dos puntos pero a estas alturas de partido no nos pondremos a discutir por estas pequeñas circunstancias dos minutos para la conclusión España 59 Yugoslavia 74 Martín que está en los 15 puntos además de los 14 rebotes falta personal en ataque acaban de indicarle a Komacek es la primera un tiempo muerto solicitado por los Yugoslavos a 1.49 ganan de 15 no sé si realmente ve peligrar el partido el seleccionador Yugoslavo hombre no es fácil no es fácil adivinar por qué por qué pueden pasar estas cosas a 1.49 el final quizá un poco el margen de concentración a exigir a sus jugadores es para que no pierdan esa ventaja en estos momentos 15 puntos labrada prácticamente en el primer tiempo yo creo que la segunda parte ha estado mucho más nivelada y yo me imagino que el señor Ivkovich intentará matizar ciertos puntos para que no se pierda el control del partido en estos 1.49 que restan para acabar no creo que sea una condición excesivamente peyorativa ese tiempo muerto y por tanto creo que tampoco es una situación de las que a veces los entrenadores nos enfadamos con nuestros colegas juega Hanten estos últimos instantes del partido Epi el balón de Epi para Martín Martín busca la acción individual anota 17 puntos y además ha forzado una nueva falta personal el hombre más decisivo la falta personal es de Savic se va a colocar en 4 no es la quinta es el primer jugador eliminado tenía ya 4 esta es la quinta curiosamente tras la marcha de Orenga por el choque con Dibach la marcha me refiero al vestuario para ser atendido ha levantado el juego de Martín que creo como tú muy bien dices se ha erigido como el jugador más importante esos rebotes 14 que comentábamos sus puntos 17 puntos le reflejan como el jugador de más trascendencia en cuanto a lo positivo por parte del equipo nacional 18 puntos ya para Antonio Martín y 14 puntos y 14 rebotes 18 puntos 14 rebotes son con los 11 puntos casi consecutivos de Cargol las dos notas más positivas más que las más positivas las únicas positivas a extraer de este primer partido el nivel de juego general de la segunda parte ha mejorado sobre todo en un aspecto que es el no perder tantos balones la inmensa cantidad 13 de ellos del primer tiempo en esta segunda parte este triple de pie es muy importante acaba de colocarse España 9 puntos queda un minuto es importante mejorar la imagen estaba España perdiendo de 21 stock 45 segundos 65 para España 64 para Yugoslavia esto ya es un resultado más normal lo que ya no es tan normal es las jugadas que hacen los yugoslavos cuando tienen que exprimir un poco sus acciones saben destapar el tarro de las esencias como se dice vulgarmente que canasta nos ha deleitado ahora Raja último ataque probablemente de España se han encerrado en un rincón y quedan 10 segundos va a ser muy difícil sacar ese balón en condiciones desde ahí Villacampa por elevación él mismo empujando recupera y anota 67 a 76 se acabó España lo mejor que ha hecho ha sido el resultado coincido plenamente contigo esos 9 puntos de desventaja creo que es lo más positivo vamos a poner punto final a esta primera transmisión desde el Palagur de estos campeonatos de Europa de baloncesto España 67 Yugoslavia 76 9 puntos de diferencia se impuso la lógica aquí vous Gracias por ver el video.